Señor presidente, esta es fácil, es también de sí o no. ¿Sigue usted pensando hoy que el proyecto de ley de concordia es una norma más completa, más actual, que sigue las recomendaciones de la Unión, que tiene mejor atención a las víctimas, que tiene más derecho y que respeta el marco constitucional? Mire, usted en este último giro pretende hacer pensar a la gente que usted ha cambiado, que era una postura forzada, es su especialidad. Lo hizo con la ley de derechos y garantías al final de la vida, que aprobó en un gobierno y rechazó en otro, con la ley de transparencia, con el código ético, con las facultades de medicina imposibles ayer, posibles hoy. Usted es el célig de la política. Usted es el increíble hombre cambiante, pero en realidad siempre permanece. ¿Cuál ha sido su postura sobre la concordia a lo largo de los años? Bueno, tuvo que ir arrastrado por un juez a quitar el medallón de Franco. El otro día usted estaba de la mano de Vox. Sí, señoría, usted de la mano de Vox en la junta de portavoces. Y ahí hubo dos posturas. La del Grupo Parlamentario Popular, que quería hacer las cosas bien, con garantías en la tramitación. Por cierto, garantías que ya habían pedido otras fuerzas políticas. Y otros hacer ruido solo por intereses políticos. Y usted salió corriendo a apuntarse al ruido. Habla de concordia cuando no ha querido ir a acordar, a dialogar, o al menos a escuchar a la cita que hice a todos los representantes de los grupos parlamentarios. Ese es su nivel, señoría. Y es curioso también su repentino acercamiento a las propuestas de Vox. Lo hizo en la junta de portavoces, sí, señoría. No estará pensando en cambiar de partido otra vez, porque creo que es el único que le queda.